El secretario de Desarrollo Agroalimentario Rural, Paulo Bañuelos Rosales, se reunió con integrantes del Comité Estatal del Sistema Producto Fresa del Estado de Guanajuato, quienes le presentaron la evolución de la producción de berries desde el 2011 a la fecha. Elsa Virginia Costa Padilla, gerente facilitado del comité, aseguró que el crecimiento de la producción actual se estima que se asciende a más de 300 hectáreas de fresa, 400 hectáreas de frambuesa, 20 de zarzamora y 10 de arándano, siendo que en el 2011 tenían identificadas solo 100 tecnificadas en la entidad. Actualmente, estos productos tienen presencia en 27 municipios, entre ellos está Irapuato, Cielao, Romita, San Francisco del Rincón, León, Yuridia, Cortazar y Jerecuaro. Todos los productores de estas ciudades están comprometidos con la calidad, sanidad vegetal, la responsabilidad social y ambiental para satisfacer los requerimientos de los mercados y aumentar el nivel de competitividad del Estado y del país. Dicho fruto, genera en el Estado más de 22.000 empleos directos y 8.000 indirectos, así como la capacitación y profesionalización de las personas que invierten para garantizar la continuidad e incremento en las exportaciones. Para todos los productores interesados en estos cultivos, así como otros de la alternativa y aquello para desarrollarse dentro del programa de agricultura protegida, es decir, en Invernaderos, se les invita que se acerquen al ESDAIR, donde se les podrá dar más informes. Para Vía Noticias, Andrés Pérez.